Gracias por ver el video. Es sumar esfuerzos para mantener el apoyo público a los ciudadanos y a las familias que se encuentran en situaciones de dificultad a causa de la crisis económica. Dar un impulso renovado a las nuevas formas de actividad económica y generación de empleo en el sector de la construcción. Y coordinar las políticas dirigidas a la población urbana. La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras centrará su actuación en esta legislatura, además de en las infraestructuras de comunicación terrestre, en las infraestructuras hidráulicas, necesarias para garantizar el abastecimiento a nuestros municipios, así como en facilitar la depuración de las aguas que vierten a nuestros cauces. En materia de transporte y logística, vamos a seguir impulsando los planes y proyectos diseñados y puestos en marcha en los últimos años y que han servido para crear una oferta de servicios e infraestructuras eficientes y de calidad. Que están sirviendo como elemento vertebrador del territorio, garantizando los derechos de desplazamiento de ciudadanos y familias y favoreciendo la competitividad y el crecimiento de nuestras empresas. Se han unificado de esta forma los servicios de asistencia ciudadana de los que dispone la comunidad, protección civil, lucha contra incendios y vialidad invernal. Lo que, además del ahorro que supone, va a redundar, sin duda, en una mayor coordinación en beneficio de la resolución de las emergencias. En este ámbito, nuestro objetivo es seguir avanzando en la consolidación de un servicio esencial en toda sociedad moderna.